Otro propósito es el de fomentar la idea literaria, la capacidad de leer, de escribir y de difundir la cultura entre los y las jóvenes del municipio molinense. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por hacerme soñar con vuestros relatos que han abierto mi imaginación a mundos reales e imaginarios. Gracias por demostrar que los jóvenes si leen, si no leyerais lo que habéis hecho sería imposible. Habéis hecho obras con una excelencia increíble. Gracias porque con vuestro esfuerzo, con vuestro talento y con vuestra valentía habéis regalado a los vecinos de Molina una nueva remesa de escritores geniales, manteniendo la generación del meteorito más viva que nunca. La verdad que si, me decirán conmigo que si juntamos en un tarro juventud y en otro juntamos la creatividad, al final la mezcla es talento. Y eso se puede apreciar en la gran diversidad de obras que se han presentado en este certamen y la calidad también de las mismas. Yo quiero felicitar a todos los galardonados a los que ahora vamos a dar ese reconocimiento por el gran trabajo que habéis hecho. Os lo agradezco de verdad porque sois dignos sucesores, como ha dicho el consejero de Juventud, de aquel meteorito que cayó hace 165 años y que dejó una estela que sembró y ha hecho que Molina de Segura sea, bueno, la tradición literaria esté en plen auge y vosotros estéis sentando ya las bases para que eso sea así.